Un aplauso para ellos, fuerte un aplauso. La instrucción musical de esa singular orquesta inició en 1967 por el maestro Rubén Miramontes de Pepit-Layarit. La orquesta Bahía, como se llamó en un principio, se graduó con una celebración el 10 de mayo de 1970. El acontecimiento fue de gran trascendencia para el pueblo de Bahía de Valveras y se festejó con una misa en la parroquia de nuestra señora del Rosario de Tintoque y una comida en el cine Palaya Libre del lugar. Ese mayo de 1970, ninguno de los integrantes de esta orquesta se imaginaba que unos años después estarían tocando magistralmente a Ray Connick, que anteflarían con los mejores orquestas de México y que se pasarían en muchas ocasiones por el estado de California, Estados Unidos, para la derecha y goza de los paisanos. Fue un reto con tal algo de Ray Connick. Está grabado en la primera grabación que hizo esa grupación musical. Al principio no creían que fuera a causar tanto revuelo, pero fue tanto revuelo que no había un baile de los ciudades de los pueblitos que no se tocaran. Y fue tanto que en ocasiones los anunciaban como Ray Connick del sur de Nayarit. Bien, pues en este momento el pueblo de Tepeñocán, el agradecimiento al apoyo de esta gran orquesta que vino con años consecutivos, alegrarnos precisamente este día. Ellos se presentaban siempre el día 7 de diciembre, y por eso se están entregando el reconocimiento el día de hoy a nombre de nuestras autoridades. Iba a venir un familiar, le recuerdo que hace aproximadamente un mes que él falleció, iba a venir un familiar a recogerlo, pero creo que con causas ajenas a ellos no pudieron venir y convencionaron al profesor Oscar Casillas, que es el de nuestra comunidad, a que le recogiera para que él se los le lleve, les haga entrega de este reconocimiento. Maestro Oscar, por favor, pase a recogerse el reconocimiento que entrega el pueblo de Tepeñocán. El aplauso, por favor, para ese reconocimiento. Fuerte el aplauso. Ese reconocimiento dice lo siguiente, La comunidad de Tepeñocán de Ayarit rinde homenaje, posterior a su muerte, al maestro donaciano Chano Montes Becerra, por haber sido un gran músico dentro de la orquesta municipal de Bahía de Banderas, la cual alegró muchas veces nuestras fiestas, dejando una enorme huella en la comunidad, al hacer sus interpretaciones con el alma, Dios lo tenga gozando de su presencia en el cielo, compartiendo con él el gran talento que él mismo le dio. Le estaremos eternamente agradecidos y lo recordaremos con mucho cariño. Tepeñocán de Ayarit a 7 de diciembre del 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí recibir en representación de la familia del maestro donaciano Montes, que me he conocido como Chano Montes, quien fuera director de la orquesta municipal de Bahía de Banderas, de la orquesta Bahía, que tuvimos el placer de tenerlos aquí en el año 2018, 2019, y ya estaba el compromiso para terminar en el 2020, pero se nos atravesó la pandemia y pues ya no se pudo estar aquí. Pero ya antes de eso, ya habían estado aquí hace 30 años, la orquesta Bahía estuvo hace 30 años, en varias ocasiones para Semana Santa y fiestas patronales, y pues desafortunadamente hace unos días que Chano Montes dejó de existir. Entonces, yo hablé con la familia, todavía el día de hoy hablé con mi hijo, y me dijo, maestro, no podemos estar allá, también por razones ajenas, pues también son músicos, y pues me pidieron que hiciera el favor de recibir este reconocimiento, que yo con toda la humildad lo recibo del pueblo de Tecudacán y de las autoridades. Muchas gracias y buenas noches. Oscar, dile por favor a la familia del maestro Chano Montes, que el pueblo de Tecudacán siempre reconoció su talento y que estamos con ellos en estos momentos difíciles. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Les recordamos que hoy es un día que toca solventar los gastos de los oficios patronales a los hijos ausentes.